Hola a todos, soy Cristian y es un placer para mi presentarles la nueva temporada de Drama Total Como han de suponer yo seré su nuevo presentador Y así como el cambio de presentador habrán otros Como por ejemplo que ahora en vez de llamarse Drama Total se llamará Drama por Siempre Así que será un gusto verlos, adiós Ah esperen no se vayan Este me olvidaba, los concursantes los verán en la comunidad del canal O en las audiciones que pronto se subirán a este mismo canal Así que ahora si, bye